Buenos días, otra vez a todas las compañeras que vienen a compartir la mesa y a compartir las experiencias hoy y también a toda la gente que se está sumando y que está saludando en el chat. Bueno, esta es la semana virtual de UNIPE Federal, con más de 150 debates, mesas y con muchos ciclos de distintas áreas y de distintas temáticas que aborda la UNIPE, y en nuestro caso, desde el área de antropología de la UNIPE, pensamos un ciclo que se llama Abordajes Socioculturales de los Procesos Educativos, en donde pensamos una mesa por día con distintas temáticas. Ayer tuvimos nuestro primer encuentro de interculturalidad y formación docente, digamos, habíamos pensado tanto el lunes como martes trabajar específicamente esa relación. Ayer, varias exposiciones e intercambios que tuvimos nos permitieron reflexionar sobre avances, estados de la cuestión y deudas de las políticas de formación docente. Pensamos la perspectiva intercultural en las políticas educativas y la idea para el día de hoy era compartir experiencias de educación intercultural, también de distintos lugares del país. Y nuestra propuesta era poder pensar a partir de las reflexiones de las compañeras en la variedad, ¿no? La diversidad de las experiencias de educación intercultural en el país, que es algo que todas aquí conocemos, y que especialmente consideramos que va a estar representado en esta mesa porque hay experiencias que tienen que ver con espacios curriculares dentro de carreras de formación docente, y también vamos a escuchar experiencias que tienen más que ver con la extensión universitaria, o con la articulación de distintos espacios, organizaciones y demás. En ese sentido, nos parece que esta va a ser una mesa más que interesante, y vamos a escuchar entonces a compañeras de distintos contextos, de distintos lugares del país. La idea es que podamos exponer, que ustedes puedan exponer una presentación sintética, podríamos decir, o una descripción para contar un poco la experiencia que llevan adelante, y también pueden ser reconstrucciones del contexto, de la población a la que va dirigida la propuesta, reflexiones que les parezca importante que compartir en esta mesa, y a partir de ahí, bueno, con un intercambio de unos 15-20 minutos cada exposición o cada experiencia, después poder tener también un momento de intercambio, de conversación más fluida, para reflexionar sobre lo que escuchamos. Entonces, María Laura, si te parece... Bueno, también, buenos días, disculpen un poco mis amigos de fondo, es una alegría también encontrar una mesa tan poblada, y como decía Laura, vamos a tener una diversidad de experiencias que no reflejan todo lo que pasa en el país, pero que sí son una muestra muy interesante de experiencias que ocurren en distintos espacios formativos, que es algo que también, digamos, venimos como pensando y trabajando desde el área. Tenemos cuatro presentaciones, y voy a ir presentando cada una a medida que van a ir exponiendo para que no se pierda ese hilo. Vamos a comenzar con Verónica Trippin, que ella es investigadora del CONICET, y es vicedirectora del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales. Es también docente de la Universidad Nacional de Comahue. A Verónica la conocemos mucho, de muchas experiencias, pero entre otras por sus estudios en torno a las migraciones, y trabaja sobre procesos migratorios y transformaciones territoriales en el norte de la Patagonia. Verónica nos va a compartir sus experiencias también, no solo de investigación, sino, tal vez podemos llamarlas de extensión, no sé cómo las va a llamar Verónica, en ese entramado que ella arma en el territorio en el que trabaja, junto con organizaciones de distintas índoles sociales y sindicales. Verónica, te damos la palabra. Bueno, gracias compañeras. Bueno, veo a gente muy querida que nos hemos encontrado también en otros espacios, incluso de la Patagonia. Veo también estudiantes que han sido de Bariloche, que muestra cómo estas articulaciones y estos espacios siempre son tan necesarios y enriquecedores, ¿no es cierto?, para poder encontrarnos y charlar sobre las experiencias compartidas. Bueno, como adelantaba Laura, yo voy a contar algunas cuestiones, desafíos y también las instancias de encuentro, que gestamos en un espacio, podríamos decir, de articulación, también como adelantaba Laura, entre la Universidad, con ICER y organizaciones sociales que refieren a representantes del pueblo mapuche en Neuquén y de organizaciones vinculadas a migrantes en Neuquén. Este espacio que podríamos decir de formación, pero básicamente prefiero pensarlo como un espacio de articulación, porque la verdad es que una no viene del campo necesariamente de indagación o de investigación del campo educativo, de interculturalidad, pero digamos, el contexto nos fue llevando a partir de las iniciales y anteriores, podríamos decir, vinculaciones con organizaciones del pueblo mapuche y de migrantes, a pensarnos y corrernos del eje exclusivamente de la investigación desde CONICET o de la docencia en el marco de la universidad, para, bueno, trascender esas fronteras y sostener también las interpelaciones de lo que implica gestar estos espacios de formación, ¿no es cierto?, por fuera, podríamos decir, de la comodidad que nos dan a veces el cobijo de nuestras trayectorias en investigación más en clave académica para pensar claramente cómo sostener estos espacios de transferencias que, insisto, nos corren necesariamente de la comodidad académica y de nuestra centralidad en marcar agendas donde nos debemos dejar marcar agenda por otros actores sociales, ¿no? Como les decía, estos espacios de articulación que, a los que fuimos convocados, convocadas desde el gremio docente de ATEN, que es el que cobija, podríamos decir, a los docentes de los distintos niveles educativos en la provincia de Neuquén, nos convocó en el año 2018, ¿sí?, a pensar espacios de formación en interculturalidad y derechos humanos desde, podríamos decir, los distintos recorridos, bueno, una desde los estudios migratorios que había realizado en el norte de la Patagonia, pero que claramente reflejara una demanda o la necesidad de dar cuenta de las demandas que había a lo largo de toda la provincia de los distintos niveles educativos para pensar la interculturalidad, pero al mismo tiempo mostrar las diversas experiencias que en Neuquén tienen un recorrido súper importante, ¿no es cierto?, desde otros espacios de formación, también articulados por el sindicato, por la Universidad del Comahue, con clara presencia del pueblo mapuche, en relación a también la discusión sobre el bilingüismo y las posibilidades de pensar otras alternativas, incluso dando cuenta de los procesos de educación autónoma del pueblo mapuche, ¿no? Por lo tanto, digamos, fuimos como muy cuidadosas en siempre tratar de sostener todos esos otros antecedentes y que los espacios de formación, que la forma que le dimos, fueron de talleres a lo largo de toda la provincia, especialmente en el año 2018, digamos, hicimos recorridos por el norte de Neuquén, por la zona cordillerana, también en la zona valletana, de manera de que se sostuvieran por lo menos dos encuentros en las escuelas públicas con los docentes desde las distintas regiones, podríamos decir, de la provincia, ¿no? Y el programa un poco de formación, todo el tiempo fue discutido por todos los actores involucrados, digamos, desde las representaciones de inmigrantes del pueblo mapuche y nosotras como parte de la Universidad Iconicet. Por lo tanto, un poco fue mutando, digamos, estoy pensando los temas mientras hablo que fuimos abordando y la verdad es que en el transcurrir de los espacios de formación, especialmente entre el 2018, 2019, incluso el año pasado, desde la virtualización también de estos espacios de formación, fuimos virando también los ejes de indagación, especialmente observando cuáles son los temas, ¿no es cierto?, que emergen como mayores ejes problematizadores desde los cuales pensar la interculturalidad, insisto, siendo cuidadosas y retomando todo el tiempo la cantidad de apuestas institucionales y de proyectos que existen en la diversidad en la provincia. Es decir, no pensar que las capacitaciones que una gesta en articulación con las organizaciones cobijan de manera original, podríamos decir, algunas discusiones y recorridos, sino que los docentes tienen una trayectoria súper importante en la provincia vinculadas a estos temas, especialmente porque existen también otros espacios de formación por fuera también del sindicato o incluso en la articulación, como les decía, bueno, el CEPIC en la Universidad Alcomahue, desde las Facultades de Ciencias de Educación, con Raúl Díaz, Graciela Alonso, Jorgelina Villarreal, Alejandra Rodríguez de Anca, han hecho un trabajo durante los 90 enorme vinculado a la interculturalidad, ¿no? Por lo tanto, digamos, todos esos antecedentes creemos que eran necesarios recuperarlos, pero al mismo tiempo también problematizar los enclaves de las transformaciones en las configuraciones productivas en Neuquén, pero al mismo tiempo una embestida en la criminalización del pueblo mapuche en todo el 2000 y también en las décadas del actual, digamos especialmente durante el macrismo, con los procesos como es conocido en Neuquén, ¿no es cierto? Con la niña bonita en términos de producción hidrocarburífera con Vaca Muerta, ¿no? Donde, bueno, necesariamente pensar en los desafíos de la interculturalidad en clave de descolonización de saberes, también llegó a contextualizar en estos procesos de fuerte criminalización del pueblo mapuche, pero al mismo tiempo la embestida en torno al avance de derechos conquistados de los migrantes, como fue el decreto de necesidad de urgencia en el 2017 en el gobierno de Macri, bueno, llevaba, ¿no es cierto?, a pensar en claves de estas embestidas en torno a derechos y en torno a las disputas territoriales en Neuquén, bueno, cómo está jugando allí la discusión en torno a la interculturalidad. Por lo tanto, digamos, nuestra agenda podríamos decir en torno a la programación de los talleres, como les decía, en el 2018 tratamos de sostener una regionalización, es decir, llevar a lo largo de toda la provincia estos espacios de formación, por lo menos con dos encuentros intensivos los días sábados, eran jornadas, la verdad, entre el viaje, bueno, quienes conocen la Patagonia saben la extensión, ¿no es cierto?, lo que hay que rodar para llegar a los distintos lugares, bueno, tratábamos de sostener por lo menos dos encuentros en jornadas intensivas los fines de semana con los docentes, de manera de sostener en la dinámica de talleres, como les decía, análisis de materiales, indagación en términos conceptuales, pero al mismo tiempo recuperar todo lo recorrido desde las distintas escuelas, en función también de cómo los proyectos institucionales o algunas alternativas en la gestación de materiales daban cuenta también de una territorialidad y también una articulación entre las escuelas y distintas organizaciones y especialmente representantes del pueblo mapuche en las distintas zonas en Nauquén, ¿no? Porque además lo que vamos viendo es también que muchos de los docentes presentes en las capacitaciones forman parte del pueblo mapuche o incluso también tienen trayectorias migratorias, sea a través de las familias en términos de migraciones limítrofes o también trayectorias de migraciones, de poblaciones, podríamos decir, nacionales, pero extranjerizadas, como puede ser la categoría de norteño, vigente, muy vigente en la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, como esas extranjerizaciones también vinculadas a las migraciones se hacen presentes también como parte, digamos, de la configuración de los docentes dentro de las escuelas. Por lo tanto, oír, digamos, no solo las experiencias, sino también desandar las propias trayectorias de los docentes a través de sus propios sentidos de pertenencias y también reelaboraciones vinculadas a cómo pensarse como maestros, maestras en clave de población originaria, pero al mismo tiempo otras experiencias vinculadas, como les decía, de las trayectorias migratorias. Por lo tanto, la riqueza que fueron tomando, digamos, estos talleres es desde esa no solo sensibilización de la mirada sobre la, digamos, la problematización en torno a las históricas construcciones, como les decía, de las alteridades en la Argentina, la conformación de la matriz colonial en la conformación del Estado Nacional en la Argentina, fueron como ejes siempre bastante vertebradores de las discusiones, pero paulatinamente también fuimos incorporando otros ejes, y esto claramente fue visible al año siguiente, en el 2019 y el año pasado, en el 2020, referidos a cómo pensar interculturalidad sin también discutir o sin dar cuenta también de otro proceso central en la Argentina, que es la de la racialización de ciertas poblaciones. Para incorporar la categoría de racismo, para nosotras fue una discusión muy importante con el pueblo mapuche y con las organizaciones y representantes de migrantes, de manera también de ganar en densidad teórica, pero al mismo tiempo de dar cuenta de discursos muy vigentes y que se reactualizaron en los últimos años en la Argentina y tan claramente visible y posible de trabajar también como insumos, como son los medios de comunicación. Entonces, ir virando, digamos, en cómo nosotras sosteníamos la discusión de qué materiales ofrecer, de cuáles ejes poner o posar la mirada, bueno, fue un poco en ese proceso de interrelación con los docentes, con los emergentes que iban apareciendo, digamos, en el proceso de capacitación, pero al mismo tiempo la gente realizaba un trabajo final, bueno, y a partir de esos trabajos finales, de cierre que tenían que ver con la elaboración de materiales alternativos o de algunos dispositivos o actividades que pudieran nutrirse desde algunas de las discusiones planteadas, bueno, fuimos observando como esas necesidades de incorporar otros ejes de análisis, como les decía, el tema del racismo y también atendiendo al contexto, como señalaba antes, de cambios o de apuesta claramente extractivista a partir de la apuesta estatal en las últimas décadas de aliento de hidrocarburos en la provincia a partir del fracking y de vaca muerta, bueno, también incorporar la noción de colonialidad de la naturaleza. Esto fue un tema que para el pueblo mapuche era central, en función de romper, digamos, no solo con los esquemas vinculados a la colonialidad de los saberes, toda esa línea tan explorada, vinculada a cómo pensar la circulación de saberes en la escuela, los despojos en relación a los saberes, sino también cómo sostener esta indagación en torno a los saberes, atendiendo la relación que gestamos también con la naturaleza, para sostener contradiscursos y comprender y denunciar también de alguna manera para el pueblo mapuche. Esto era central como estrategia de fortalecimiento de sus demandas, ¿no es cierto?, de cómo no desatender, como les decía, el tema territorial en función de la embestida de criminalización de las poblaciones mapuches en la región, no solo en la zona de producción hidrocarburífera, con el eje en Vaca Muerta, y bueno, allí claramente en Campo Maripe, sino también en todo el eje cordillerano, vinculado también con el avance, ¿no es cierto?, de la privatización de la tierra para los emprendimientos turísticos e inmobiliarios. Entonces, digamos, para nosotras, que siempre hemos trabajado de alguna manera en investigación las transformaciones territoriales, bueno, fue como apostar claramente en tratar de canalizar mucho de lo recorrido vinculado a pensar los modelos de desarrollo en la región, en términos críticos, ¿no es cierto?, en términos de cómo el extractivismo se ha transformado en la línea bonita, podríamos decir, indiscutible, para pensar una modalidad de desarrollo unilineal en la provincia, así recostado claramente en un avance del hidrocarburífero por sobre la producción de alimentos, por ejemplo, para dar cuenta la articulación de esos procesos con la necesidad de atender y de visibilizar, incluso denunciar la embestida en torno al acceso y al uso de la tierra sobre el pueblo macuche, ¿no? Y en relación a la población migrante, también cómo estos modelos de desarrollo en la provincia han alentado la presencia de migrantes que antes no estaban en la provincia, como pueden ser las nuevas migraciones centralmente la venezolana, por ejemplo, o de otras migraciones latinoamericanas que antes no eran tan visibles o tan presentes en la provincia, ¿no? Y que mucho tiene que ver también con esta fantasía, ¿no es cierto?, de encontrar trabajo, buen pago en la provincia, y que cambia también claramente el mapa, ¿no es cierto?, no solo en términos de configuración socioeconómica, sino también poblacional en la provincia. Y esto llevó a que el año pasado tuviéramos una demanda muy específica de una escuela que tiene un largo recorrido ya en relación a proyectos vinculados a interculturalidad, que es una escuela primaria, es la número 154, y es la primera vez que tuvimos una demanda específica y puntual de una institución canalizada a través de ATEN, del sindicato de docentes, para que les acompañemos en la reconfiguración, podríamos repensar su propio proyecto institucional. Ellos y ellas vienen trabajando desde hace mucho tiempo en tratar de alentar, digamos, la reflexión sobre sus propias prácticas o los contenidos escolares, y digamos, ante estos procesos que señalaba de nuevas migraciones, debieron repensar su agenda en función de cómo cobijar, podríamos decir, esa diversidad poblacional en términos de alumnados. Es decir, es una escuela que viene trabajando, está ubicada en la zona industrial en Neuquén, en lo que se llama La Meseta. Es una zona muy árida, digamos, a diferencia de la zona irrigada del valle de Neuquén, por lo tanto, esa escuela tiene una fuerte presencia en articulación con las familias allí asentadas, familias también de origen mapuche, pero la interpelación también venía a cuenta, ¿no es cierto?, de recambios en la dirección de la escuela, en recambios en la composición de los docentes. Por lo tanto, bueno, querían como repensarse, en ese traslado, podríamos decir, de un proyecto que siguiera apostando por las articulaciones con las familias de los estudiantes. Y llegó a una necesidad, podríamos decir, de pensar en otro formato, bueno, además del desafío de la virtualización de las capacitaciones, esto implicaba también hacer una capacitación o talleres, momentos de encuentro, ¿no es cierto?, específicamente con los docentes que ya venían, como les decía, rodando en una apuesta institucional vinculada a la interculturalidad. Y el desafío allí fue tejer lazos, primero entre ellos, en función de recambios y interaprendizajes, podríamos decir, intergeneracionales, de docentes más jóvenes, con gente que ya venía trabajando en la escuela, de cómo nutrirse, podríamos decir, de esas experiencias recorridas. Es una escuela, por ejemplo, que no tenían promesa a la bandera, sino que hacían lo que ellos llamaban, y ellas, un compromiso con las identidades. Es decir, epistemológicamente había ya un recorrido muy interesante de cómo desandar, incluso es una escuela que ha tenido con el Consejo Provincial de Educación también, muchos problemas en función de no sostener en actos escolares el izamiento exclusivo de la bandera argentina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ser muy cuidadosas fue nuestra premisa de no desatender todos esos procesos recorridos, pero al mismo tiempo canalizar esa necesidad que tenían, nos decían permanentemente, de tener conceptos que guiaran la práctica. Y un poco fue también desmitificar cómo solo la teoría puede dar cuenta, no es cierto, de los procesos recorridos, sino más bien de cómo enriquecer, digamos, desde nuestra presencia, todo aquello que tenían como bagaje y como indagaciones, que la verdad es que era súper valioso, y de alguna manera lo que fueron haciendo es sostener desde la orientación que íbamos realizando, tanto con integrantes del pueblo mapuche, como con migrantes presentes en las capacitaciones, bueno, ir trabajando desde los distintos ciclos, alternativas de formación en términos no solo de contenido, sino también de la generación de materiales. Allí hubo experiencias, decime cuánto falta. Ya estamos en los 20 minutos, así que, no es que queremos todos seguir escuchándote, pero por ahí podemos retomar la precisión, porque además compartiste, digamos, muchísimas cosas, desde, me parece, los desafíos más contextuales, de poner el foco en un contexto casi inmediato desde el que reciben las demandas canalizadas, desde los sindicatos, de pensar la extranjerización, los ejes del racismo y el extractivismo, me parece que, y la cuestión de cómo se reconfiguran los escenarios y los mapas en los territorios, porque las escuelas están ancladas en esos territorios reconfigurados, así que dejaste como un montón de puntas abiertas para retomar luego, y podríamos seguir ahora, si te parece bien, en esta interrupción abrupta, pero ayer fue complicado. Pero necesaria. Podemos continuar con la experiencia que nos va a relatar Mirta, Mirta Millán, que también tiene, digamos, un trabajo personal, pero además de muchísima articulación territorial, que me parece que es un interesante, no sé si contrapunto, pero en todo caso complemento de muchas de las cosas que venís planteando. Entonces, si les parece bien, continuamos con Mirta, que está por allí, muy atenta, la presento, seguramente la mayoría la conoce a Mirta, Mirta es licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad Nacional de Artes, es tesista de la maestría en Antropología Social en la UNICEN, en la Universidad del Centro, integra la comunidad mapuche urbana Picham Manqué, de Olavarría, integra además el equipo de producción y conducción de radio en la radio Universidad, en la 90.1, después ella puede precisar un poquito más estas experiencias, pero además Mirta coordina, es coordinadora de la Mesa Autogestionada de Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires. Y me parece que además Mirta es profesora de lengua y de idioma mapuche, y trabaja en distintos espacios y escenarios institucionales en torno a esto. Tiene una amplísima trayectoria, ha trabajado también tanto en experiencias puntuales de investigación y en espacios curriculares, hay un poco de ruido, y también Mirta está muy atenta a mantener muy activa la discusión y los debates en momentos álgidos de diseño de políticas y reformas curriculares. De esto puedo dar fe. Bueno, le damos la palabra a Mirta. Muchas gracias María Laura, en primer lugar por la invitación para poder compartirles las experiencias aquí en esta parte del territorio. celebramos que sean espacios de formación y de intercambio en relación a la educación pública. Esto también me parece que es muy valioso. Así que gracias. En primer lugar voy a arrancar con la experiencia que llevamos a cabo, ya vamos para nueve años, que tiene que ver con este espacio que hemos logrado de la Mesa de Educación Intercultural Autogestiva a nivel provincial. Surgió en el 2012 con la necesidad de visibilizar la población originaria en la provincia de Buenos Aires, negada históricamente y también atravesada por muchísimas políticas de invisibilización y también la naturalización del racismo y la discriminación. Así que en ese contexto, en el 2012, nos planteamos armar este espacio en primera instancia para visibilizar, visibilizarnos, digamos, ante la asistencia del Estado en el ámbito de la educación, porque lo que promovemos es no solo la visibilización, sino la aplicación de políticas públicas en relación a la educación intercultural en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Aquí, particularmente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en ese momento, lo que planteábamos como etapa era poder mostrar que en la provincia había población originaria, negada, e inclusive también esta naturalización de la discriminación de la discriminación y el racismo presentaba, digamos, el estereotipo del indio y particularmente, también es interesante lo que pasó acá en Olavarría y en algunos lugares de la provincia, que ese estereotipo servía, de algún modo, para no solo silenciar, sino también, digamos, mantener viva la memoria de los pueblos originarios bajo este estereotipo del indio. Entonces, esto no fue fácil sacudir y poder pensar en un espacio de escenario complicado, visibilizar no solo la vigencia y la actualidad nuestra, sino también remover los discursos históricos, conformados, hegemónicos, que llevaban a vernos desde un lugar, digamos, anacrónico y también sin esta vigencia de continuidad histórica, que esto me parece que es muy fuerte, no poder ver la continuidad histórica que hemos tenido los pueblos originarios en los territorios, particularmente en Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, nuestro trabajo fue interno y externo, porque encontrarnos con otros hermanos y hermanas de la provincia, con otros pueblos originarios, con otros hermanos y hermanas hablantes de su idioma, con hermanos que no solo habitaban, sino también aquellos nuevos habitantes, los migrantes. Y, bueno, esa experiencia fue muy fuerte, la seguimos sosteniendo, porque la otra pata que nos planteamos es la demanda concreta hacia el Estado en esa aplicación de educación intercultural, que ha sido muy, muy difícil. Así que, bueno, en ese proceso quería comentarles que surgió, a partir de una maestría que estaba haciendo la licenciada Inés Rosso, el conformar una investigación en torno a esa visibilización. Fue así que surgió este libro, que es mostrar en la provincia de Buenos Aires la existencia concreta de diferentes actores, de miembros de pueblos originarios que estábamos trabajando en distintas instancias. Bueno, esto fue realmente un impacto para mucha gente, porque si bien veníamos trabajando el hecho de tener un elemento concreto, como es un libro, y mostrar un mapeo que se hizo de manera coparticipativa, que esto también es un hecho inédito, generalmente, digamos, se hacen como distintas instancias del Estado para mostrar algo. Acá fue de manera conjunta. Este trabajo coparticipativo abre otra posibilidad de trabajo en otra instancia académica, desde otra articulación entre los distintos actores. Poniéndonos en un lugar de igual a igual, en el sentido de que todo lo que arrojó esto nos permitió a nosotros, desde el insumo interno y externo, potenciarnos. Venimos hace, vamos para nueve años de esta construcción, nuestras demandas, lamentablemente, no han cambiado mucho, independientemente de las situaciones, digamos, de contexto sociopolítico, pero nos encuentran en una instancia mucho más firmes ante el Estado, ante determinadas situaciones donde hemos tenido que ser muy firmes en esta demanda, y nos acompañan en este espacio la Defensoría Pública Regional de la Provincia de Buenos Aires, a través de la abogada Carolina Villanueva. También participó en la instancia de la abogada Mariana Katz con la Comisión Provincial por la Memoria, y distintos hermanos y hermanas docentes originarios del sistema en la Provincia de Buenos Aires. Que esto también lo marco, porque generalmente es como que nos ven como integrantes solo de pueblos originarios, y no nos ven como docentes parte del sistema de educación. Entonces esto también me parece importante. Como así también miembros de comunidades y de diversos pueblos originarios de la provincia. Así que este espacio ha sido muy fuerte para nuclearnos, interpelarnos, interpelarnos, a interpelar hacia afuera también. Y bueno, creciendo desde ese lugar, en el 2013 surgió la propuesta de plantearle a la universidad, a la FACS Unicent, la posibilidad de la enseñanza del Mapudungun. Fue así que invitamos a un hermano, a hermanos que vengan a iniciar este espacio a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, y bueno, el hermano Tulio Cañumil, que vive en la Provincia de Buenos Aires también, él se presentó para darnos las clases de Mapudungun, así que fue una experiencia muy buena, tuvimos un primer nivel y un segundo nivel. Pasados los años, nosotros ya formados, lo planteamos dentro de la universidad en un contexto particular, digamos, pero bueno, que en primera instancia fue no, pero después hubo otra instancia que nos dijeron que sí, y así surgimos. En el 2019 se instaló el primer nivel de Mapudungun, con pocos alumnos, pero era la presencialidad, que fue una experiencia muy rica, muy interesante, y después, a raíz de la demanda, el año 2020 nos piden nuevamente realizar el taller de Mapudungun. Nos encontramos con un contexto de COVID, digamos, de agilamiento, de situación de pandemia, pero que fue muy interesante porque al abrirlo a la virtualidad pudimos conectarnos con distintas personas interesadas en, no solo el idioma, porque no enseñamos solo el idioma, sino que trabajamos la cosmovisión originaria, la cultura, digamos, en un marco integral, ¿no? Y esto para nosotros y para las autoridades de la FAXO también fue una grata sorpresa, porque nos encontramos con muchas personas interesadas, estudiantes de diferentes partes del país, que se sostuvo, no solo se sostuvo, sino que tuvimos que abrir por demanda de los propios estudiantes el segundo nivel, y paralelamente abrimos el primer nivel. Mis compañeros, digamos, y hermanos, son los que hemos conformado un equipo de trabajo, que son Guillermo Aramburo, Darío Puñalef, y con algunas instancias de becas, de hermanas que por ahí no podían, digamos, acceder, entonces, bajo esas instancias, también fueron sumándose al equipo de trabajo, que nos abrió un mundo, porque nos fuimos interiorizando, no solo profundizando sobre la cultura mapuche, sino también relacionando, interactuando, viendo esta realidad en este contexto actual, sobre las políticas públicas, en relación a lo que son la educación intercultural y la pluriculturalidad. En este marco que todavía seguimos bastante hegemónicamente bajo una sola mirada. Discursivamente, con un marco más amplio, digamos, en función de ver los derechos y de entender demandas, pero a la hora de lo que es ejecución y planificación, todavía se sigue sosteniendo esa fuerza de mirada hegemónica y de no participación, digamos, activa de los miembros de pueblos originarios. Así que, estas dos experiencias, lo que nos unen y nos enriquecen, en potenciarnos, no solo en visibilizarnos y ver las demandas, sino también en poder trabajar de diferentes maneras, con diferentes actores, enriqueciendo el contexto donde estamos, no solo en el marco contextual regional, sino también ya más amplio en lo nacional. Y bueno, esto ha abierto canales de comunicación de diferentes lugares, tanto de la propia o mundo originario, en el caso del pueblo mapuche, de algún modo interpretar esos discursos de que vienen históricamente armados, de que somos del otro lado de la cordillera, o también tuvimos un contexto complicadísimo estos años atrás, en realidad nunca han sido los mejores, hemos tenido distintas etapas, pero en algunos son más, digamos, proclive a escuchar o poder intercambiar experiencias, pero bueno, los años anteriores fueron bastante complicados a nivel comunicacional, porque ustedes sabrán y es de público conocimiento de todo lo sucedido en relación a situaciones puntuales como han sido toda la represión en algunos lofts de la Patagonia, con la muerte de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel. Cómo se replicaron los medios de comunicación también tenía que ver con todo el trabajo que venimos haciendo y la verdad que agradecemos ese respeto hacia muchas organizaciones y mucha gente de la sociedad civil que pudo entender o por lo menos reflexionar en torno a cómo se estaban dando a conocer estas noticias o estos abordajes comunicacionales de estereotipos, de negación, y me parece que ahí fue muy fuerte, muy puntual todo lo logrado, no se pudo ver y trabajar desde un lugar de potenciar, más allá de que también en la provincia de Buenos Aires debemos decir que los docentes originarios sufrimos bastantes situaciones de discriminación, racismo, como que se potenciaron en un contexto neoliberal y que a partir de autoridades desde ese contexto invisibilizaron las situaciones que nosotros desde la mesa veníamos planteando puntualmente. Y de hecho con una situación muy grave que pasó inadvertida que fue la muerte de una niña, Clara Celeste, de nueve años, quien sufrió bullying en una escuela de aquí de la provincia de Buenos Aires y que terminó lamentablemente ese bullying extremo con el suicidio de la nena. Esto para nosotros fue una movilización muy grande interna dentro de la mesa y nos llevó a potenciar y visibilizar qué está pasando con los docentes originarios en la provincia de Buenos Aires y qué está pasando con los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Así que estos dos contextos nos unen para poder seguir reafirmando derechos y también, como bien decía María Laura, sostener, pero también trabajar mancomunadamente con los distintos actores que intervienen en los distintos espacios de los cuales estamos trabajando fuertemente. Digamos, mi anclaje es en la comunidad mapuche urbana Piñán Manqué, pero interactuamos fuertemente con la mesa, en el espacio de enseñanza del Mapudungún, en la FAXO UNICEN, que también ahí nos ha abierto un espacio interesante, digamos, de extensión, porque las autoridades de la UNICEN, de la FAXO particularmente, nos han preguntado, sí, y para ir cerrando, contándoles un poco también esto del programa de radio, perdón, hay un micrófono abierto, me parece. La experiencia de la radio, yo hacía hincapié sobre los abordajes que daban comunicaciones, ocasionalmente los medios hegemónicos ante determinadas situaciones de nuestros pueblos en los distintos territorios, y bueno, vimos la necesidad también porque no había un espacio que abordara sobre pueblos originarios dentro de la radio de la facultad. Entonces, esto también se planteó y pudimos, ya llevamos ocho temporadas, vamos para la 9, del programa Anca Buenú, donde se aborda todas estas distintas, digamos, miradas desde los pueblos originarios, no solo el caso Mapuche en Provincia de Buenos Aires, sino es más integral. Y se invita a diferentes actores. Vuelvo a remarcar esto. Es fundamental el trabajo colaborativo, el trabajo participativo, la visibilidad y valorar no solo lo que venimos haciendo los pueblos originarios, organizaciones, grupos, comunidades, sino también el trabajo mancomunado con diferentes actores, ya sea docentes, trabajadores de comunicación, universidades, y bueno, también trabajando fuertemente en plantear en su momento pudimos aportar algo cuando hubo un cambio de diseño curricular hace ya bastante tiempo en el nivel primario, y ahora estamos colaborando en toda esta reforma que se viene a nivel superior. Digamos, lo hacemos desde un lugar muy de anonimato, venimos sosteniéndolo bajo nuestros trabajos, el respeto que se ha construido durante tantos años nos ha costado muchísimo, nos cuesta muchísimo, muchísimo, no todos están abiertos, no todos, algunos tienen muy claramente su posición política en relación a los pueblos originarios, digamos, de discriminación y racismo, esto se sostiene, esto se vive, se siente en la piel, se sienten las charlas, se siente, se escucha en la sala de profesores, pero lo que nos ha mantenido fuertes es todo este trabajo y sobre todo entendiendo que hay una fortaleza desde nuestra cosmovisión, desde nuestros ancestros, que abren el camino para poder trabajar y potenciarnos en un territorio que no ha sido vaciado, que históricamente se ha hablado de la mal llamada campaña del desierto, que como decimos somos los nietos y nietas de aquellas machis, de aquellos loncos que han querido exterminar, pero que hoy felizmente estamos reafirmándonos en esta parte del territorio. Así que bueno, cierro con esto, y gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Mirta, recién quería solamente comentar que en el chat pedían el acceso al libro que mencionaste y María Claudia por ahí compartió el link para el que quiera tenerlo, te agradezco mucho, pero seguramente vamos a retomar muchas cosas que planteaste, y bueno, sabemos de los desafíos de la provincia, siendo una provincia con tanta diversidad poblacional, con tanta presencia de personas que se reconocen, descendientes también, digamos, y que tenemos además del dato, el dato concreto, el dato cualitativo, además, digamos, tenemos datos estadísticos, los mismos censos que indican este proceso de autorreconocimiento, y la dificultad todavía para modificar ciertas representaciones. Solamente quería decir que Mirta no mencionó todo lo que hace, pero que ha producido en este último tiempo muchos materiales comunicacionales, breves, de alto impacto, me parece, para revisar la historia, son muchos fines educativos que fueron compartiendo con el grupo, y que también sería interesante que podamos acceder todos, tal vez compartir ese material. Bueno, vamos a seguir, porque el tiempo continúa, y bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Matilde Condori, que está por allí, ahora la voy a ver dónde está. Matilde es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente de un espacio EDI, de Educación Intercultural Bilingüe, del Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa, que todos venimos como mirando, con mucha expectativa, con muchas ganas de conocer esa experiencia que ha trascendido en mucho las barreras del propio instituto. Es docente en el taller de lenguas, de lenguas nativas, además de un CENS, en la Ciudad de Buenos Aires, e integra el Frente Migrante del Hormiguero. Es además codirectora de la radio comunitaria FM Soldati. Matilde, además de compartir, además de estar Matilde para compartir un poco la experiencia que vienen llevando adelante en el instituto, desde el instituto, desde un espacio de la Ciudad de Buenos Aires, con tanta potencia como ese, está acompañada, y están por allí, en esta sala tan nutrida, está Belén Videla, que es la secretaria del instituto, y también Joana Rodríguez, que es estudiante del propio instituto. Así que, bueno, le damos la palabra a Matilde, también con mucha expectativa. Gracias. Hamisaki Kuyakitanaka, Hilda Tanaka, Nayaj Matilde Condori. Estoy muy contenta de estar en este espacio, soy aymara y boliviana. He sido parte de los docentes de la materia EDI, Educación Intercultural Bilingüe del Instituto del Dorita, profesorado en el corazón de la Villa 31, y en un tiempo de pandemia, ¿no?, el año pasado, así que muchas de las producciones y de lo que les voy a mostrar después un poco, tiene que ver con el WhatsApp y, bueno, con otros dispositivos también. Pero lo que se generó ha sido muy potente. Bueno, en primera, luego le doy la palabra a Belén, que también me gustaría que cuente un poco los principios, la convicción que trae el profesorado del Dorita, ¿no? Bueno, cuento un poco cómo arrancamos con esta educación, con esta materia, un poco viendo y reflejando lo que venían trayendo los estudiantes, y gritándolo así como a cuerpo y a gritos, y la necesidad de poder traer su cultura al aula, ¿no? No solamente como docentes, sino también traer aquello como su identidad, desde un rol de docentes y recordar su infancia un poco, lo que un poco trajimos con mi compañera Flor y Marta. Marta también ha sido parte de la docencia de esta materia, egresada también del profesorado Dorita, boliviana, quechua, y, bueno, yo y Flor, que, bueno, un poco de lo que pudimos ahí abordar era permitirles a los estudiantes, que están formándose para profesores de primaria, traer un poco su infancia, ¿no? Cómo ellos vivieron un poco su infancia en esa diversidad, porque tuvimos estudiantes de Paraguay, de Bolivia, Perú, muchos hablaban el quechua, hablaban guaraní, y hablaban el aymara, y también, bueno, la parte de estudiantes argentinos, que tal vez en algún momento, si bien lo sentían y eran parte, no lo visibilizaban, esta gran diversidad que llevaba adelante todos estos cursos, ¿no? En el Dorita. Lea un poquito lo que estuve escribiendo en resumen. Ha sido una experiencia hermosa de liberación y de justicia social de los estudiantes, porque ha permitido que los estudiantes pudieran fortalecer sus identidades, su origen, su cosmovisión, su lengua, también para poder visibilizar esa diversidad intercultural entre ellas, e interpelarse y pensar juntes que esa diversidad, ese proceso intercultural se dará en las aulas, cuando ellas sean docentes frente a sus alumnos. Repensarse como docentes, educadores interculturales en espacios como el aula. Salir de lo monotradicional y de construir la tradición hegemónica. Un poco un resumen lo que fue escribiendo, porque mientras nosotros dábamos las clases y preparábamos muchos materiales, entre ellos el autor Raúl Betancur, entrevistas de Raúl Betancur, reflejando la interculturalidad y tomando el concepto de interculturalidad en ese árbol, en esa experiencia práctica y teórica del árbol, bueno, estos estudiantes fueron reflejando y sacando a luz el idioma nativo que tenían, el idioma de origen, y clase a clase los sacaban y compartían sus propias reflexiones, cómo desde niñas habían podido dejar en la puerta el idioma que hablaban y venir a una escuela, y más la migración a Buenos Aires, digamos, podría decir, dejar su cultura atrás, su idioma nativo, para poder aprender otra, y lo podían expresar a través del grupo de WhatsApp que llevábamos adelante. Otra de las prácticas que se pudo ver, de las experiencias que acá los estudiantes contaban, era reflexionar un poco sobre con cuánto a veces les costaba aprender un poco el idioma español, porque muchas veces las lenguas nativas, como el Aymara, por ejemplo, tiene tres vocales, el E, I y el O, y no tiene otras vocales, entonces les costaba mucho aprender o leer sin ninguna dificultad, digamos, ¿no? Interpelándonos eso en el espacio del WhatsApp, porque todos los llevamos por WhatsApp, a través de Facebook, que también subimos algunos conceptos grabados por las profes, como el multilingüismo y el plurilingüismo, sabiendo que esto se da en el espacio, en el barrio donde ellos viven, pudieron comprender también un poco su dificultad de poder aprender el idioma, se podría decir español, porque de alguna manera estaba muy implícito, muy adentro de ellos el idioma nativo, como es el guaraní, el quechua y el Aymara. Ellos fueron clase a clase, como sacando todo lo que tenían dentro prohibido, ¿no? Porque si bien pasan otras materias en el Dorita, no habían tenido una materia donde les permitan hablar en su lengua nativa, no habían tenido una materia donde por ahí les permitía pensarse a ellos como docentes, como educadores interculturales, y pensar a los estudiantes desde la interculturalidad, ¿no? Preparar o pensar cómo prepararían una clase, sabiendo que tienen estudiantes diversos, de distintos orígenes, cómo permitir que ese espacio se transforme, no en un espacio de discriminación, de desigualdad, sino un espacio de enriquecimiento, de intercambio, de intercambio intercultural, ¿no? Quisiera mostrarles, antes que se me acabe el tiempo, algunos textos que ellos fueron escribiendo del WhatsApp, no sé si puedo compartir, María o Laura, ¿puedo compartir? Puedes compartir directamente, puedes compartir pantalla, ahí en la opción de ahí abajo. Sí. Ahí está. Ellos fueron reflexionando, ¿se puede ver ahí el WhatsApp? Bueno, ahí dice... A ver. Tiene 12 vocales para empezar, y otra lengua, Mapuche, Tobate, Huelche, ¿no? Ellos fueron escribiendo en el grupo WhatsApp. Carmen, que dice, profe, sí, alumnos, sí, el alumno, ella, sin aprender, desaprueba. O sea, van poniendo sus... A ver si puedo... No sé si me permite cambiar. A ver. Ahí está. Fueron contando desde donde estaban en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Uno de los estudiantes, Noelia, dice, profe, específicamente dentro de lo que terminó la interculturalidad. Pienso que a pesar de las diferencias culturales tradicionales y la idiosincrasia que generalmente nos separa, hay causas sociales que nos unifican. A eso llamo lucha. La dignidad es una de las reclamos que hoy en día vuelve a resonar, ¿no? Ellos fueron... Y bueno, ahí dice, ya lo han reclamado los pueblos originarios, y los reclamos hoy en día, los barrios populares de la dignidad, que es un derecho universal, se desprenden múltiples derechos que aún nos falta reconocer. Ellos fueron repensándose como docentes interculturales, ¿no? Y los llevamos a eso junto a los profesoras, que más que enseñar, queríamos que ellos se puedan repensar e interpelarse a ellos mismos, traiendo una lengua nativa. El 70% de los estudiantes inscritos en este curso eran de distintas nacionalidades. Para mí el docente, ahí leo otro, para mí el docente que sea más claro posible con ese alumno, de que va a entender el castellano, va a entender, pero en algunas palabras va a tener dificultad. Por eso el docente tiene que buscar la estrategia de poder enseñar a sus alumnos la mejor manera, que sea más clara posible con esos niños, es mi opinión, digo. O sea, fueron debatiendo entre ellos, a casi aprender distintas lenguas no es malo, está bueno el debate, si estuviéramos en clase sería mejor. Todo esto sucedió en la pandemia, ¿no? Para un intercambio entre ellos, cada clase. Cada clase fue más potente, y salieron frases muy buenas. A ver si puedo compartir. A ver si puedo compartir. No sé si se puede ver. Si compartí el texto. Ahora no. Ahí sí. Algunos pensares de los estudiantes. En resumen. Dice, un material que trabajamos me llamó mucho la atención. Fue el video de Calle 13. También analizamos el video de Calle 13. Me hizo pensar mucho. Creo que es interesante porque habla de todos los pueblos latinoamericanos, sin importar el color, el dinero. Todos somos iguales, aún con las diferencias de nacionalidad. Importante transmitir nuestra cultura ancestral, así como el espacio de la escuela. Ustedes están leyendo esto, lo que escribieron los estudiantes que están estudiando para ser profesores de primaria. Todo lo que no recibía en la era escolar, no era más que una justificación de colonialismo. Como futura docente es importante tener en cuenta que tendré niños con diferentes culturas en el aula, que tengo que adaptarme a ellos sin olvidar mis raíces y costumbres y tradiciones. Porque son docentes de países de orígenes de guaraní, aymar y quechua, ¿no? Ha sido una experiencia hermosa, liberación de justicia social. Bueno, ahí están. Hasta ahí les puedo compartir un poco. Tenemos distintas producciones, que no sé si nos da el tiempo, pero fue una experiencia linda, porque para mí personalmente, por ser docente aymara, ponerme en un rol donde no solamente muestre la diversidad cultural de los estudiantes, sino también dentro de los docentes, que eso es lo que hace mucha falta potenciar. Ser educadora, ¿no? Una cosa es hablar desde otro lado y decir, hay una diversidad y ser argentina. Porque a mí me pasa, no solamente fui docente en el Dorita, sino que también soy docente en la actualidad de un CENS, en una villa allá en José León Suárez. Y al primer momento me ha tocado pasar y ponerme al frente y decir, soy profesora de informática o de lenguas nativas, ¿no? Y por ahí, el estudiante lo primero que te dice es de qué nacionalidad sos. Al ver mi, bueno, portación de rostro. Mi rostro claramente empieza a hablar, ¿no? Entonces empiezo a contarles que soy boliviana, que soy aymara, y bueno, ahí de a poco voy entablando a comunicación con los estudiantes. Esto también trae, al ver un docente de otras raíces, hace que también aquellos que por ahí no están empoderados puedan empoderarse, puedan reflejarse y verse en algún momento como docentes, también como formadores, trayendo las raíces que tienen, ¿no? Esa diversidad. Eso, por un lado, también quería compartirles, tuve otra experiencia también en CENS también, donde fui profesora de inglés y digo, profe, con la directora hablaba, profe, yo soy aymara, sé inglés básico, pero ¿cómo hacemos? Entonces le dimos la vuelta un poco, viendo que había estudiantes guaranís, habiendo estudiantes también quechua y aymaras, y en algún momento cuando les preguntaba, no solamente en ese CENS, sino también en Dorita pasaba, que el ser estudiante de otra nacionalidad o de otro origen, a veces es símbolo de vergüenza, es de desigualdad, y por lo tanto a veces niegan su origen, podrían decir, soy de Jujuy, y es el caso que me pasó con un estudiante que dijo que era paraguayo, digo, perdón, que era argentino nacido en Paraguay. Eso fue en el año 2018, en una materia justamente de inglés, pero que en el momento lo convertimos en lenguas nativas, donde pudimos explotar, donde aquellos estudiantes que hablan guaraní puedan enseñar guaraní también a sus estudiantes, puedan enseñar también algunas palabras, y ese estudiante que había dicho que era argentino, nacido en Paraguay, el 2020, el año pasado, empezó a decir, ya en ese taller que tuvimos de lenguas nativas, que el inglés se volcó a hacer el taller de lenguas nativas, empezó a contar su lengua y hablar en guaraní. Creemos que es un proceso de empoderamiento, de fortalecimiento, eso es lo que se ha dado en el Dorita, claramente un cuatrimestre de este taller de educación intercultural bilingüe, de una materia donde los estudiantes pudieron sacar y poner a flote y visibilizar también su identidad y ser educadores interculturales, repensarse como educadores interculturales y repensar el aula para construir un espacio de intercambio intercultural. No sé si da tiempo para poner un video, me gustaría que después Belu pueda hablar también como el Dorita, porque esta propuesta de esta materia no viene sola, viene con todo un damiaje que piensa el Dorita, donde hay estudiantes de la Biblia del 31 tan diversos. Laura, si podemos pasar con Belén. Tienen cinco minutos más, por lo menos tienen, no sé cuánto dura el video, porque tenemos después la experiencia todavía de la cátedra intercultural. ¿Belén? ¿Querés? Sí, les contextualizo un poco cómo lo hacen, Donita. No tenés audio, Belén. ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, les contextualizo un poco cómo nace el Dorita, y cómo funcionamos. El Instituto de Formación Docente de Horacosta está en la Villa 31, ex Villa 31, actual Barrio Padre Carlos de Juica, queda en la zona de retiro, para quienes no conocen. Es como un barrio totalmente separado de la ciudad, separado en términos geográficos y aislado. También, de hecho, para entrar en la zona que estamos nosotros, que es el fondo, que es la Villa 31, lo hacemos a través de un micro y tenemos que cruzar un puente. El profesorado nace en el 2014, frente a las necesidades del barrio, lo crea una organización social y política que es El Hormiguero, a partir de una asamblea donde se queda en evidencia la necesidad de una carrera superior en el barrio, que no existe, piensen que en la Villa 31 tienen más de 40.000 personas, y hay escuela primaria, escuela secundaria, pero no hay oferta para estudiar una carrera superior. Frente a eso, se decide crear el Instituto de Formación Docente con la carrera de Educación Primaria, y después de un año obtenemos el título oficial, el reconocimiento del gobierno de la ciudad, y comenzamos a funcionar en el barrio. En Lorita, trabajamos en pareja pedagógica, trabajamos los profes, todos los profes que conformamos en Lorita, a través de una construcción colectiva, pensándonos constantemente, pensando cuáles son las necesidades del barrio, a partir de esa necesidad, de las necesidades de nuestros estudiantes, digo estudiantes, de nuestras estudiantes, porque la mayoría son mujeres, son mujeres, son madres, y son migrantes, como dijo Matilde. Frente a las necesidades de nuestros estudiantes, decidimos que uno de los CEDIS, los CEDIS son los espacios de distribución institucional, que los decide cada instituto, y después de varios años de encontrarnos con que nuestras estudiantes, como dije, son migrantes, y muchas de ellas también tenían esta problemática de que se encuentran con que relacionarse con el castellano les es mucho más difícil, pensamos en este EDI, de intercultural y bilingüe. Yo recién vi que alguien preguntaba ahí si actualmente se está acusando el EDI, no, el EDI lo hicimos, se brindó el año pasado, por supuesto que la idea es volver a armarlo, volver a pensarlo, pero este año tenemos otras necesidades en el barrio, por eso pensamos en otro EDI para primer año, este EDI funcionó para primer año, justamente como decía Matilde, durante la pandemia, lo cual en el barrio costó muchísimo sostener el profesorado, piensen que la mayoría de las personas no tienen acceso a la conectividad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no garantiza la conectividad dentro del barrio, entonces sostener el derecho a la educación es mucho más difícil, por supuesto que lo mantuvimos durante todo el año, seguimos creyendo y tenemos la fuerte convicción de que tiene que estar garantizado el derecho a la educación superior a la demanda en el barrio, por eso construimos el Instituto de Formación Docente de Ola Costa. Podría seguir hablando un montón más, pero bueno, no quiero sacar tiempo, solo quería que esté contextualizado un poco lo que contó Mati y a la experiencia de Belén. Bueno, muchísimas gracias. Matilde y Belén, si hay algún otro material que quieran compartir y que esté disponible, que podamos acceder, digamos, por fuera de este espacio, la verdad es que me parece que todos están con muchísimas expectativas de poder conocerlo, de todas maneras vamos a habilitar, recién comentaban en el chat, preguntaban para acceder a esta actividad, están todas grabadas y van a estar subidas al espacio de la UNIPE cuando podamos, pero de todas maneras hay muchas otras cosas que se van abriendo, discusiones que se van tejiendo o materiales que tal vez podemos compartir en ese espacio. Así que, Matilde, cuando quieras también, seguimos a la discusión. Bien. Tengo que continuar, pero tenemos que continuar con la otra experiencia. Lo escribo el link. Sí, 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 lo escribo el link para que después, porque tenemos plataforma donde está subido un poco varias cosas y los compartimos el link. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es, la verdad que es feo la sensación de tener que cortar en momentos en donde se va profundizando en el conocimiento de una experiencia que, bueno, que va cobrando cierta materialidad en la cabeza de cada uno. Me quedo, digamos, con toda la experiencia y la riqueza que recién presentaba Belén en el contexto en cosas que planteaba Matilde. Decía, en un momento dado dijo, no habían tenido una materia en la que pudieran hablar en su lengua nativa. Y estas son pequeñas frases que a uno le retumban, que sabemos que son objetos de las cosas que venimos pensando, pero a veces hay frases que condensan muchos sentidos. Y esta idea de poder pensar también la diversidad cultural siendo educadores. no solamente pensada en la población de los estudiantes, sino poder pensar también como dimensión del sector de los educadores. Pasamos ahora a la otra experiencia y esperemos que nos quede, digamos, algún ratito para recuperar parte de todos estos hilos y estos ejes que se van abriendo en nuestros intercambios. Tenemos otra enorme experiencia, ya tuvimos tres y ahora todavía nos queda una cuarta que la va a presentar Verónica Händel, que también está acompañada. Hay otra gente, digamos, por allí que está en este espacio, que también acompaña el trabajo que ahora su portavoz es Verónica. La presento a Verónica. Verónica es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de CONICET, que tiene su sede de trabajo en el área de estudios interdisciplinarios en educación aborigen de la Universidad de Luján. Allí ella comenzó además hace poco a desempeñarse como docente. Es también docente de un instituto superior de formación docente en San Martín. Y me parece que Verónica además al hablar de la Cátedra Abierta Intercultural que la pensamos alojada en la Universidad de Luján pero sabemos que trasciende los espacios institucionales. Está hablando no solamente de esa experiencia sino de un espacio que ha sido pionero en la provincia de Buenos Aires para pensar estas temáticas desde hace mucho tiempo. Podemos decir que hizo algunos de los encuentros pioneros que dieron lugar a la instalación de muchas de estas temáticas en los tempranos, en el temprano 2000. Así que bueno, ahí la dejo a Verónica que tiene un material para compartir también en pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es un desafío grande hoy presentar la experiencia de la Cátedra Abierta Intercultural. Ahora voy a presentar, a ponerle un poquito de imagen como hizo Matilde. La presentación de Matilde nos ayuda también a tejer un hilo porque lo que ella está haciendo junto con otras compañeras en el Dorita tiene mucho que ver con lo que se viene haciendo desde algunas materias vinculadas a la interculturalidad en la UNLU y con la Cátedra Abierta Intercultural. Sin mencionar que hay muchas o unos cuantos compañeros de este colectivo que es la CAI que están acompañando, por ahí está Efraín Condorís, Jesús Morila, Scotty, está Mara Cuestas, está Nadia Echelia Balotti y está Marcela Lucas también, así que somos muchas por acá. Vamos a ver si podemos presentar si nos acompaña la tecnología. Y vamos a tratar de ser breves para dar espacio al intercambio que nos parece que es una de las partes más enriquecedoras de este tipo de encuentros virtuales que nos permiten encontrarnos desde distintos territorios y lugares. Bueno, como muchos de ustedes tal vez ya sepan, la Cátedra Abierta Intercultural es una experiencia que está conformada, es un colectivo de colectivos, como solemos decir, que surge formalmente en el año 2012. De todos modos, nos parecía interesante compartir con ustedes si funciona. Ahí va. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, algunos antecedentes de la Cátedra Abierta Intercultural que tienen que ver con lo que recién María Laura comentaba. En un proceso de larga data que nosotros rastreamos a fines de la década del 90, que es cuando se crea el área de estudios interdisciplinarios en la educación aborigen de la Universidad Nacional de Luján, pero que se enlaza con otros procesos que van a tener lugar más o menos por la misma época. Por un lado, en el 2001 surge la Mesa de Pueblos Originarios, que fue un espacio importante de encuentro, de visibilización, de generación de nuevas demandas, donde comienza a trabajar la Mesa con el área y con el Instituto de Investigación Marina Vilté de la CETERA. No puedo dejar de mencionar en el surgimiento del área a Marta Tomé como pieza clave, como pionera de muchos de estos procesos y por supuesto a Beatriz Gualdieri y a María José Vázquez. En el 2003 se concreta el primer Encuentro Nacional de Educación e Identidad en los Pueblos Originals y la Escuela en la sede central de la UNLU, donde se reúnen más de un más de mil docentes y miembros de pueblos originarios y muchas de las personas que están acá seguramente lo recuerden. Eso va a tener, va a surgir un documento bastante relevante de ese encuentro y van a tener lugar, empiezan a tener lugar algunos hechos como por ejemplo la inclusión de algunas indagaciones estadísticas y de algunas preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, empezar a tener datos concretos sobre cuál es la población que se reconoce como descendiente de población originaria en la Argentina. Teniendo en cuenta que en el 2001 el porcentaje de población que se había reconocido como descendiente había sido un número que luego va a crecer mucho y eso tiene que ver con estos procesos de reafirmación, de visibilización, etc. y de encuentro. En el 2004 se conforma el colectivo ALFAR que entre el 2004 y el 2011 va a llevar a cabo una serie de cursos semipresenciales con colectivos de todo el país y en el 2007 otro hecho que queríamos mencionar es la creación y la implementación del postítulo en el Instituto Superior de Formación Docente número 105. Esto un poco para empezar a ver o para recordar esperen que corro un poco la pantalla cómo se empieza a trabajar, qué es lo que empieza a aparecer que luego se consolida en la Cátedra de Arte Intercultural como la posibilidad de empezar a pensar la extensión universitaria como un espacio que brinda ciertas libertades y cierta potencialidad para viabilizar espacios de encuentro de formación de creación también de diferentes proyectos otros en un contexto en el cual la universidad también al igual que los institutos de formación docente y tal vez más no son espacios especialmente proclives a que los estudiantes y los docentes puedan desarrollar una educación intercultural puedan hablar sus lenguas puedan repensar sus procesos de identificación y empezar a plantearse preguntas como quiénes somos por qué somos lo que somos qué se ha hecho de nosotros que son algunas de las preguntas que se trabajan desde algunas de las materias del área en la Universidad de Luján entonces decíamos la extensión universitaria permitió la participación de sujetos sin exclusión por titulación es decir que permite repensar e incluso revertir algunas lógicas universitarias cuyos conocimientos se acreditaban en experiencias comunitarias un poco lo que queríamos compartir hoy tiene que ver con qué hacemos con cómo lo hacemos y qué desafíos se nos plantean es decir queremos invitarlos a pensar de la mano de recuperar algunas de las cosas que hemos hecho sobre todo a lo largo del año pasado en el contexto de pandemia y de aislamiento y por eso vamos a plantear puntos de partida preguntas y desafíos algunas de las cosas que hemos hecho en un año muy especial para la CAI porque estuvo atravesado por la partida de María José Vázquez y también por todo lo que estaba pasando o sea la verdad es que pensar en hacer cosas en la virtualidad fue difícil pero al mismo tiempo abrió las puertas a otros proyectos o a repensar proyectos que ya estaban en marcha algunas de esas cuestiones que ya estaban en marcha tienen que ver con el acompañamiento de propuestas pedagógicas donde prima el diálogo intercultural y no voy a profundizar tanto en este aspecto porque mañana Marcela Lucas lo va a contar más en detalle sobre todo la experiencia de la primaria 97 de Villa Celina pero también pudimos trabajar en la secundaria 18 de Ciudadela que es otro de los espacios donde yo en particular participo y donde se pudo continuar con un acompañamiento sobre todo en algunas temáticas vinculadas a las migraciones y donde se pudieron producir relatos distintos vinculados a historias familiares de los jóvenes que asisten a estas escuelas también se pudo concretar una jornada de cine de debate en la Feria del Libro del Profesorado de Historia de San Andrés de Giles en el Instituto Superior de Formación Docente de 142 también como un espacio donde a partir de cine repensarse pensar cuestiones que nos atraviesan como el racismo que hoy fue bastante mencionado y que y que bueno que se vive de modo particular en los diferentes lugares en este sentido la CAI tiene como esta posibilidad de articular diferentes experiencias pero siempre con los pies muy puestos en los territorios donde se está trabajando más allá de la virtualidad y otro de los proyectos que pudimos que recoge un proyecto anterior pero que se concretó de otra forma es el programa Radial Nosotres en Diálogo por FM Futura de La Plata y esta Lila Scotti que fue un un pilar de la experiencia porque es ella quien está en la radio y el programa de radio lo que tuvo por ahí de interesante también es la posibilidad de relacionar a las diferentes experiencias y darles voz porque una de las cuestiones que veíamos era por un lado que los jóvenes estaban quedando un poco afuera de la posibilidad de participar de debates en este contexto de pandemia y virtualidad sobre todo cuando se hablaba de educación por ejemplo pero también porque podíamos recoger voces que venían de las comunidades originarias del sur compañeros mapuches etcétera y podíamos tejer un debate a varias voces y visibilizar determinadas problemáticas entonces un poco el ejercicio que les proponemos para pensar es bueno cuál es el punto de partida de algunas de estas experiencias decimos visibilizar la coexistencia problemática de un modelo de educación tradicional occidental hegemónico que es lo que se ha comentado básicamente hasta ahora eso que sabemos que existe esa matriz que nos atraviesa y la diversidad de la población que no cumple con no cumple obviamente entre comillas con las ideas de blanquedad entonces esto termina redundando en acciones que tienden a inferiorizar a invisibilizar ciertos saberes ciertos procesos identitarios entonces por un lado visibilizar esa coexistencia problemática y en este sentido vamos a plantear tres desafíos de la formación docente en principio desde una ética intercultural que tienen que ver con la posibilidad de generar puentes y espacios para trabajar de manera interdisciplinar interinstitucional e itinerante habilitando y potenciando distintas formas de conocer y visibilizando cómo estas formas nos atraviesan de manera intercultural y esto implica mucho de lo que se ha planteado hasta ahora y creo que Matilde lo planteó con mucha fuerza recién que tiene que ver con repensarnos como sujetos como sujetos políticos con voz con saberes y con capacidad de transformación social que es un poco la lucecita que nos inspira Otras de las experiencias que podemos concretar el año pasado y que siguen en marcha tienen que ver por ejemplo con la sistematización de juegos interculturales que es otro proyecto de extensión que tiene reconocimiento dentro de la Universidad de Luján que tiene que ver también con un proceso que se está dando al interior de la CAI de a ver de intercambio intergeneracional vamos a decirlo así que tiene que ver con recuperar muchas de las experiencias de Marta Tomé y específicamente los juegos interculturales le estamos dando a ese recorrido un formato virtual para que pueda aprovecharse en este contexto y no podemos dejar de decir porque Marta nos va a retar que no es Marta sino que es Marta junto a muchos colectivos y a diversos devenires así que por un lado pudimos avanzar en ese proyecto concretamos un ciclo de charlas virtuales que se llamó diálogos interculturales en tiempos de pandemia que contamos con la participación de compañías de Bolivia de México de Argentina y está Claudia Briones y también un círculo de lecturas para descolonizarnos que supuso un espacio muy interesante y muy potente de encuentro donde primaron las lecturas de Kuch pero que redundaron en un proceso de repensarse como colectivo y como individuos algunas de estas experiencias tienen que ver con otro de los puntos de partida de la CAI que es la continua revisión de posturas intelectuales y experiencias acumuladas que supone también la interpelación permanente de nuestros parámetros académicos culturales formativos y ahí nos interesaba compartir esta idea de una metodología que tiene que ver con la pregunta que no es ninguna novedad pero que encarnarla y concretarla tiene muchas implicancias no es fácil y nosotros decimos que es esa pregunta la que nos insta al movimiento a la acción y a la transformación recuperando un poco el recorrido de la CAI se evidenció que el enfoque de la CAI en realidad excedía a los pueblos originarios estamos en un proceso de repensarnos y está bueno recuperar algunas rupturas que hemos hecho en ese recorrido hubo un momento vinculado a determinados procesos y experiencias en los cuales la CAI comenzó a sentir la necesidad de desfocalizarse de un sujeto en particular eso no quiere decir restar importancia quiere decir que esos procesos de alterización eran muchos más abarcativos y sobre todo esa diversidad y esa multiplicidad de alteridades se veía con fuerza en el conurbano bonaerense que es uno de los espacios donde más hemos trabajado y seguimos trabajando en este sentido uno de los desafíos de la formación docente intercultural consideramos que es lograr desplegar y encarnar una metodología de trabajo vertebral en preguntas que abran a nuevas preguntas y algunas de esas preguntas que nos hemos ido planteando son para qué y para quién es la educación intercultural que nos viene desde hace mucho tiempo pregunta no saldada por suerte desde dónde conocemos qué implica pensarse en una educación intercultural situada y crítica bueno y la última tanda de experiencias que les compartimos tienen que ver por un lado con que desde el área de estudios interdisciplinarios en educación aborigen desde hace muchos años se ofrecen materias y seminarios sobre educación intercultural para diferentes carreras de grado donde sucede mucho lo que comentó Matilde así que está buenísimo que ella haya hablado antes porque el proceso que se da al interior de las materias tiene que ver con formación pero también tiene que ver con desnaturalizar una serie de procesos con habilitar la palabra con permitir eso que haya un lugarcito en la universidad porque eso es lo que lo que suelen devolver les estudiantes donde puedan contar quiénes son de dónde vienen cuáles son las lenguas que traen consigo donde puedan pensar formarse hacia atrás o sea no sólo en los lugares donde viven en sus barrios en sus territorios sino cuáles son las historias que traen de antes de sus familias de sus comunidades y es un espacio muy valorado por eso por esos motivos de deconstrucción donde también se realiza un trabajo final y donde aquellos que cursan el segundo cuatrimestre más tienen el desafío de organizar junto con la CAI con los colectivos que la conforman el encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad que logramos hacerlo en pandemia y con resultados muy alentadores donde pudieron participar compañeros y compañeras de todo el país y de otros países también pensando también que la formación docente también tiene que ver con un hacer bueno y ya para ir cerrando en ese sentido el último punto de partida que queríamos plantear tiene que ver con pensar la construcción conceptual desde un compromiso ético y político con quienes construimos conocimiento y ahí vemos que el desafío de la formación docente intercultural tiene que ver un poco con esto último que decíamos con haber espacios movimientos vinculados al conocernos movimientos en el sentido de transformación de pensar también identidades no obturadas no cerradas todo eso que resulta a veces tan complejo en los espacios educativos en su sentido más amplio y la posibilidad de desplegar un diálogo genuino entre sujetos cuyas voces en muchos casos no suelen ser escuchadas esto es un poco lo que preparamos para compartir hoy queríamos cerrar con una cita de Beatriz de María José que resume un poco el espíritu de la CAI lo que nos mueve lo que nos conduce a seguir avanzando en estos años difíciles pero donde hay que seguir caminando y encontrando nuevos desafíos que dice es desde esta perspectiva que en nuestro proceso fuimos entramando la docencia y los encuentros realizados desde la extensión momentos importantes para ir construyendo un diálogo teoría de realidad docentes estudiantados impresiones concepciones rupturas necesarias de un aprendizaje colectivo y autónomo una forma de pensar que aspira a cómo ver nuestra propia cotidianidad y prácticas simbólicas y materiales originando una lógica de razonamiento que permita situarnos ante la realidad para transformarla podríamos decir creo que uno de los aspectos que la CAI permite visibilizar y pensar es la potencialidad que tiene la práctica de extensión siendo que la cátedra abierta intercultural si bien es un proyecto de extensión reconocido por la universidad es mucho más que eso ¿sí? que es lo que en ese caso en todo caso podríamos decir las instituciones pueden potenciar ¿sí? pero sabiendo que la CAI en este caso lo superó ¿sí? va más allá de eso y por eso es un colectivo de colectivos por eso tenemos un montón de compañeros y compañeras que nos están acompañando así que muchas gracias y dejamos espacio al debate Muchísimas gracias Verónica y todo todo el equipo el colectivo de de la CAI por presentar además en un tiempo récord una historia tan larga o por lo menos dejarnos con las ganas de saber un poco más y de explorar un poco más bueno yo ahora le voy a dar la palabra a Laura Martínez solo digo que me parece que es para destacar de las cuatro presentaciones la densidad de esas experiencias y una densidad que bueno eso muestra muchos entramados de intereses y voluntades y mucha historia en el armado de cada iniciativa de cada propuesta entonces quizás esta han sido como cuatro experiencias que van más allá de mostrar lo que bueno en educación se habla tanto de pensar los dispositivos y mostrar ese entramado denso y en el que la mayoría de las experiencias trató de mostrar algo que recién decía Verónica que es los procesos de alterización finalmente eran más amplios y abarcativos y fueron mostrando en cada uno de los territorios cuán cómo esa frase se hacía realidad pensando las dimensiones de la dinámica de las poblaciones pero también de las demandas de acceso a derechos a cada uno de los estados nacionales provinciales locales en los que las iniciativas se insertan y la última cosa es cómo en todos hay una apuesta fuerte por construir conocimiento y por pensar en todo caso estrategias de producción de conocimiento que no salgan de ciertas lógicas que están muy muy asentadas en los espacios en los académicos en los que muchos de nosotros trabajamos le dejo la palabra ahí a Laura y después lo que nos salga de este espacio colectivo sí muy breve solamente por ahí con cuestiones que que fui apuntando por si tal vez nos pueden dar pie como algún intercambio o alguna impresión justamente recién con lo que decía María Laura cómo todas las experiencias de alguna manera u otra aparece esta idea de tensionar modos más tradicionales de las lógicas académicas o institucionales educativas y tensionar no por estar en contra de sino por el contrario son experiencias me parece que tienen que ver con la democratización del sistema educativo que van hacia allí y por lo tanto nos dan como ventanas a cuestiones como las que contaban las compañeras respecto de repensarse como docentes los espacios en donde está está la propuesta de pensar el lugar en algunos casos de docentes originarios en otros casos de pensarse como docentes interculturales me parecen como categorías por lo menos que para mí son bastante nuevas categorías que nos hacen aprender y que nos hacen preguntarnos cuestiones relativas a los saberes nuevos que también se producen en estos espacios pensaba en la categoría de saber cómo estos espacios no sólo suponen la reposición la visibilización de saberes históricamente negados y de reposicionamientos de colectivos que han sido históricamente marginados sino que también suponen en sí mismas en su propia dinámica de realización suponen la construcción de nuevos conocimientos de nuevos saberes y ahí una intersección o una confluencia entre saberes interculturales aquello que se va definiendo y redefiniendo como saberes de espacios interculturales y también saberes de la experiencia y la práctica docente que me parece que es una cuestión como súper interesante para pensar y tal vez otra cuestión que me parece que muchas veces la hemos debatido en distintos espacios pero que siempre vuelve y siempre es importante volver a plantearla y aquí solamente recupero lo que ustedes ya han planteado que es cómo los proyectos interculturales y pensar la interculturalidad siempre se expande hacia lo transversal hacia una demanda que desborda lo pedagógico lo educativo y al mismo tiempo que lo educativo y lo pedagógico es la potencia donde aparece lo intercultural entonces digamos pensando en muchos procesos también específicamente territoriales que muchas compañeras han relatado respecto de racismo criminalización de los colectivos discriminación los saberes históricos de los colectivos acerca de estos procesos también me parece que son justamente un potencial de estos espacios esos saberes de los propios colectivos me parece que también apareció en los relatos que escuchamos por ahí pensaban en estas cuestiones como para ver si surgían por ahí algún otro intercambio o algún comentario más que podamos tener no sé quién alguna de las compañeras que han compartido las experiencias si quieren o yo tenía ¿puedo agregar dos o tres aspectos? la verdad es que ha sido un gusto escuchar a las compañeras desde esas experiencias tan interpeladoras de las prácticas y tan comprometidas y yo pensaba bueno ¿cuánto aún nos queda por reflexionar sobre nuestros lugares desde las universidades desde los organismos estatales de ciencia y técnica donde bueno necesariamente nos tenemos que posicionar creo yo como parte de alianzas y como actores y actoras políticas porque en realidad lo que marche indudablemente es un campo de disputa en el que bueno hay intereses y demandas desplazadas históricamente entonces me parece que visibilizar a nuestras alianzas en nuestros compromisos como actores políticos creo que es un sinceramiento necesario en función de pensar la educación también como un eslabón como terminaba por ahí Verónica en pensar las transformaciones sociales tan postergadas y al mismo tiempo de cómo somos parte como un eslabón de una composición polifónica lo pensaría en esos términos pero además que permiten sostener experiencias que siguen traccionando digamos que no quedan en una receta o en un lugar de comodidad sino que estas mismas alianzas que siempre se van renegociando y repensando colectivamente llevan a que las agendas vayan creciendo vayan enriqueciéndose y bueno como ningún dispositivo yo y esto creo que las demás compañeras bien lo reflejaron expresan digamos esas historizaciones y esos caminos construidos colectivamente donde el quehacer de esa transferencia ese repensar el quehacer de la investigación pero también de la composición podríamos decir en las escuelas desde esas polifonías llevan a que no existan definiciones estáticas del quehacer y del repensar sino permanentemente ir redefiniéndolo a partir de esas dinámicas territorializadas me parece que cobra esto también una dimensión de cuestionamiento claramente de lo estático que a veces reflejan los contenidos escolares y al mismo tiempo nuestra propia responsabilidad en los espacios de formación también en los circuitos de las universidades la urgencia con mayúsculas en todos los sentidos de instalar también estos debates en nuestros espacios de trabajo y de formación en las universidades públicas me parece que muchas veces estamos dispuestas a problematizar los demás niveles educativos pero bueno cuánto resta para pensar estas formaciones también en los profesorados en las universidades quería agregar me sumo totalmente a las palabras de la compañera Verónica y bueno también de todas las hermanas y compañeras que han expuesto anteriormente pensaba en esto como agente transformador digamos que en cada uno de los territorios nos posesionamos como educadores interculturales abriendo los espacios tratando de modificar esas prácticas naturalizadas y por otro lado pensaba fuertemente en esto como que somos siempre colectivos o individuos que proponemos que abrimos espacio que sostenemos y bueno nos estamos olvidando de algo fuerte que son los agentes digamos políticos funcionarios que son los que deberían aplicar estas políticas públicas siempre se ve que hay un compromiso enorme de distintas partes del territorio que se está trabajando con la educación intercultural que se interpela que se hace pero también muchas veces nos topamos con esta realidad y por otro lado con la burocratización de los espacios me parece que el discurso como bien se decía una parte del discurso es si trabajamos hacemos y demás digo no desde las experiencias concretas sino digo a nivel funcionario pero a la hora de la aplicabilidad quedan muchos baches en particular yo pido disculpas a todos los integrantes de la mesa y en general porque simplificar la experiencia en un ratito es muy difícil con tanta complejidad pero bueno la idea era poder mostrar por lo menos desde nuestro lugar ambas experiencias para potenciar y ver que hay posibilidad de transformación aún en los obstáculos más grandes y creo que eso nos da un potencial humano como agentes también políticos porque nosotros estamos con un posesionamiento político ideológico ante la educación intercultural o pensar el estado plurinacional digamos nos estamos moviendo desde concepciones hegemónicas y esto también tiene un impacto no solo discursivo sino de acción en los territorios así que bueno ese es mi aporte gracias bueno no sé si Matilde me parece que recién me avisó que estaba teniendo un problema de conexión y yo no no la estoy viendo pero bueno estás Belén allí también está Verónica no sé si quieren agregar no por ahí retomando un poco lo que lo que planteaba Mirta lo que planteaba Vero antes también me parece muy interesante digamos a veces la interculturalidad lo sabemos muy bien tiende a folclorizar etcétera la mayoría de las propuestas en términos de políticas públicas ha tenido esa impronta creo que parte del desafío es dar ese debate y darlo a fondo porque obviamente que esos intentos de folclorización que a veces son los que se tornan hegemónicos los que logran prevalecer los que terminan en los papeles los que a veces reciben los docentes son parte de las dificultades que nos encontramos o sea no es solo plantear una alternativa una forma de educación con una ética etcétera que contemple valores conocimientos sujetos prácticas sino que también tenemos que romper con esos discursos complejos que muchas veces tienen mucha llegada entonces eso me parece que también está bueno ponerlo en la agenda es parte del desafío también entiendo que eso habla del potencial que puede tener una educación intercultural que no deja de generarnos tensiones en su definición no deja de generarnos debates disputas y eso también está bueno o sea dar cuenta de que no tenemos un plan acabado es es una construcción es algo que estamos haciendo que tiene que ver con repensar ciertos parámetros y matrices que atraviesan los espacios educativos y también las experiencias comunitarias en general vamos a decirlo así también está bueno correr el foco de la educación formal y que hay mucho por hacer y me parece que sí que es valioso por un lado contar las experiencias porque eso permite generar faros que contagien que permitan sintonizar entre nosotros que permitan fortalecernos tejer alianzas encontrarnos y al mismo tiempo fortalecer este discurso crítico que sea capaz de desmontar aquello que el poder en este caso nos está ofreciendo y que sabemos que no es lo que queremos no mucho más estaría bueno que hay mucha gente acá que debe tener ganas de decir cosas y de participar vemos que circulan muchas preguntas y comentarios en el chat así que creo que tenemos cinco minutitos nos quedan para o no no sé María Laura nos quedan nos quedan cinco minutos así que digamos tenemos ese lujo ha habido como algunos muchos intercambios como en relación a las exposiciones en general acompañando apoyando y celebrando las exposiciones que hemos tenido hubo algunas preguntas que fueron ahí digamos respondiéndose para acceso a algún material el material que había propuesto Mirta también hubo alguna alguna pregunta sobre el enfoque de trabajo de la cátedra intercultural pero me parece que fue sobrellevándose también con la exposición de Verónica no había otras preguntas tan puntuales más que acompañamiento de algunas de las cosas que se están diciendo si alguien quiere tomar muy brevemente la palabra tenemos estos pocos minutos y como les decía por ahí también en el chat este espacio se está siendo grabado y vamos a tratar de que sea un material disponible para volver a él por lo menos para cada uno de nosotros si quiere conocer algún aspecto que fue presentado de estas experiencias y puede volver a verlo de todas maneras creo que lo más interesante siempre es que estos espacios sirvan como puntapié para conocer las experiencias y después hacer algo con eso buscarlas conectarse pensar en esas redes de las que hablaba recién Verónica Trippin esas alianzas quería decirles que la verdad que muchas muchas de las personas que están acá han dicho sí al toque que uno los convocó enseguida y esas cosas es digamos sorprenden muchísimo esta una actividad que la armamos de forma relámpago y que hemos tenido un acompañamiento enorme y lo mismo y lo mismo puedo decir del acompañamiento en tantas otras actividades que vamos pensando y en donde enseguida hay un aporte constante para los programas de radio muchos de aquí la mayoría participamos de experiencias de radio la radio evidentemente también tiene un potencial para pensar la articulación entre la educación y la comunidad me parece a mí enorme y pensar las alianzas en los territorios y también allí en los programas de radio hay intercambios entre todos nosotros y nosotras así que bueno dejo esto abierto sigo hablando perdón si alguien quiere tomar la palabra tiene un minuto yo recién vi una pregunta para Matilde lo que pasa es que la estoy buscando pero no la veo tampoco con la cámara apagada y me había dicho hace unos minutos que estaba con con algunos problemas de conexión entonces ahí no no le podemos le puedo transmitir la pregunta eso sí de hecho se la voy a transmitir pero por lo menos no la veo hasta ahora no sé si a alguien vos la encontrás no hay una hay una pregunta claro a ella tenés razón de Rosana de Rosana Greco pero no la estoy viendo no a Matilde no la estoy viendo de todas maneras es una buena oportunidad para ya que esta pregunta tiene que ver con eso con con la enseñanza de lenguas es una buena oportunidad para contarles que la mesa de mañana va a ser sobre plurilingüismo y diversidad lingüística en las escuelas entonces ahí vamos a tener también otra oportunidad para para conversar sobre todo esto que además de hecho es algo esta pregunta es una pregunta que aparece muchas veces en algunos debates así que de paso aviso para mañana así nos encontramos bueno bueno te agradecemos te agradecemos Rosana por la pregunta queda queda pendiente si podés participar en el foro de mañana que también hay muchas personas que están aquí y van a estar presentes en ese foro invitados invitadas a todos les agradecemos la presencia otra vez un foro muy muy acompañado que hemos tenido tenemos un foro mañana y tenemos otro el jueves y uno más el viernes por allí verán la agenda si se sienten convocados bueno y Cristina está compartiendo una pregunta que creo que traía ayer respecto de si es necesaria una reglamentación de la modalidad en las provincias o una ley nacional de EIB para no sufrir tantas resistencias un poco son cuestiones que surgían ayer en la mesa sobre políticas y bueno creo que está bueno dejar la pregunta ahí también no sé si ya estamos ahí con el tiempo pero bueno agradecemos los aportes de Cristina vamos a pensar algún intercambio también más particular creo que hay muchas preguntas sobre que van articulando las experiencias las temáticas más puntuales de los saberes y la cuestión del plurilingüismo que aparecen siendo como un poco central y al mismo tiempo las políticas que se se diseñan en distintas jurisdicciones evidentemente son temas que requieren de espacios más puntuales para poder transitarlos pero me parece que dejar planteadas las preguntas nos muestran también a veces ciertas incomodidades que tenemos para poder transitarlos en los espacios en los que trabajamos bueno nos despedimos entonces del foro de hoy y las esperamos en las próximas jornadas y vamos armando también alguna red posible con los contactos y los correos que tenemos de todos ustedes bueno muchas gracias a todas y a todos gracias 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 Gracias.